Todo el mundo sabe la categoría y el gran jugador que es Tony Parker y en ese sentido pues por supuesto que se le echará de menos, sobre todo para los jugadores de Francia. Pero bien, yo creo que sigue teniendo una grandísima selección, creo que uno de sus referentes este año será Nicola Batum que ha hecho una grandísima temporada de la NBA y después Boris Diaw, Gelaval, sigue teniendo una grandísima selección y la demostró el año pasado sin NOAH, siendo un equipo que quedó campeón del europeo. Bueno, al final esto es un deporte y somos todos deportistas, compañeros, porque luchamos por un objetivo que es por lo menos dar espectáculo y ofrecer lo mejor del baloncesto, pero es cierto que al final compites y compites por títulos, por mundiales como es el que tenemos ahora y a veces pues haces cosas que te arrepientes en la pista, pero al final es eso, es el momento de la pista y después nos vamos todos, nos saludamos y nos respetamos y creo que es lo bonito de este deporte, que siempre la pista es la garra y dejar lo más alto posible a tu país y después, ya te digo, somos tan amigos. Mis cuatro temporadas en la NBA fueron muy buenas, yo creo que me lo pasé muy bien, podría haber seguido, pero a la vez pues quería volver a Europa para poder conseguir la Euroliga, para tener más minutos, pero sobre todo tener más responsabilidad dentro del equipo y es lo que estoy teniendo en el Real Madrid y después con la selección española pues todo sería bueno, llevo 11 años consecutivos con la selección española y eso es lo que me ha hecho crecer como jugador y gracias a Dios he vivido una época del baloncesto español de muchísimos éxitos y espero que continúe en este Mundial de España. ¡Gracias!